¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a este recital de alumnos 2023. Como la mayoría de ustedes saben, bueno, mi principal actividad profesional es dar clases y cada año intento hacer un recital virtual en donde les muestro un poco del trabajo que los alumnos han venido realizando a lo largo del año. Y este recital va a ser un poco diferente porque en esta ocasión solo tenemos la participación de dos alumnos. En ediciones pasadas habíamos tenido un poco más de participación, pero en esta ocasión, debido a que algunos dejaron de tomar clases por motivos personales, a que otros recién van comenzando con las clases y a que también muchos de ellos se dedican a otras cosas. Bueno, no les ha dado mucho tiempo de poder participar en esto, de grabarse y de compartir lo que han estado haciendo. Pero decidí aprovechar la oportunidad también para no solo presentarles a estos dos alumnos, sino también hablarles un poquito del trasfondo de cada uno. Porque bueno, normalmente vemos videos de las personas tocando y sobre todo en línea no sabemos mucho lo que ha implicado llegar a tocar al nivel que sea que toquen. Entonces cada uno de ellos va a participar con dos piezas. Pero déjenme contarles primero un poco sobre nuestro primer alumno participante. Él decidió utilizar un seudónimo para su grabación y bueno, lo que sí les puedo decir es que tiene 15 años y que él comenzó a tomar clases conmigo en marzo del 2022. Es decir, ya tiene un poco más de un año en clases. Eso sí, cuando él llegó no venía desde cero, ya había tomado clases anteriormente y también había estado aprendiendo por su cuenta con algunas aplicaciones. Así que bueno, ustedes ya se dan una idea del tiempo que lleva tocando y lo que les puedo decir en cuanto a este año de clases que hemos tenido es que lo que más hemos trabajado es justamente la parte técnica del instrumento y la parte rítmica. Esto es muy importante porque bueno, cuando él llegó a tomar clases conmigo no tenía mucho tiempo de haber adquirido el piano eléctrico que van a ver en la grabación y muchas cosas le costaban bastante más trabajo. Porque bueno, pasar de un teclado con las teclas ligeras a ya un piano eléctrico que es bastante más pesado puede ser de por sí complicado y si los movimientos no son adecuados o si algunas cuestiones de postura no son adecuadas hay muchas cosas que resulta más difícil tocar. Y en cuanto a la parte rítmica, él de hecho cuando llegó ya estaba tocando algunas piezas que yo considero bastante complicadas pero estaba trabajando las más de oído y en este año lo que hemos tratado es de que realmente saque más las piezas leyendo una partitura y resolviendo todos los problemas no solo técnicos y de lectura de notas sino también los problemas de ritmo. Y bueno, las dos piezas que nos va a presentar son primero que nada una pieza de Yoihisashi que es parte del soundtrack de la película del Castillo Vagabundo y también nos va a presentar una obra que, bueno, hasta donde yo tengo entendido era parte de un videojuego y es una pieza que está inspirada en el preludio y fuga en no menor de Bach. Por último también he de mencionarles que las clases que hemos tenido a lo largo de este año han sido completamente en línea porque aunque él sí es de aquí de México bueno, le queda bastante difícil poder venir al estudio y lo menciono solamente como un dato porque mucha gente a veces me pregunta si las clases en línea realmente funcionan, valen la pena o no yo creo que sí pueden ser bastante útiles y bastante productivas siempre y cuando se lleven de una manera adecuada. Nuestra segunda participante es Carla, ella es de Santiago de Chile así que también todo el tiempo que ha tomado clases conmigo ha sido en línea. Ella comenzó a tomar clases en 2020 pero también ya tenía bastante experiencia previa ella ha tocado desde que era niña entiendo que en algún momento sí estudió más formalmente en un conservatorio en una escuela parecida y después lo dejó pero a lo largo de su vida ha estado tocando yo calculo que ella ha estado tocando en mayor o menor medida desde hace unos 20 o 30 años y bueno, también en estos tres años que llevamos trabajando juntos hemos intentado sobre todo resolver también la parte más técnica de las obras y en el caso de ella, bueno, desde que llegó una de las cosas que me mencionó que quería trabajar era justamente el no tener tensión no tener molestias a la hora de tocar y eso es en lo que más nos hemos enfocado. Ella nos va a presentar un estudio de Chopin el Opus 10 número 9 este estudio he de mencionar que es bastante complicado en particular para las manos más pequeñas porque la mano izquierda tiene arpegios bastante amplios así que sí ha sido un reto y es una pieza en la que justamente hemos trabajado un montón todo esto de evitar la tensión y las posturas incómodas y la segunda pieza que ella nos va a presentar es Asturias de Albenis una pieza española que se van a dar cuenta inmediatamente que tiene ese carácter pero bueno, espero que este contexto también sirva para enriquecer un poco estos recitales que tengan un trasfondo de las personas que están viendo tocar antes de pasar a verlos tocar quiero decir nada más también que el hecho de que publiquemos esto bueno, simplemente es para compartir para que ellos practiquen grabarse creo que eso es algo muy importante en el desarrollo de cualquier persona que esté tocando un instrumento pero eso no significa que creemos que todo está perfecto sabemos que puede llegar a ver detalles que todavía hay trabajo que hacer por delante y creo que eso se puede decir siempre de cualquier pianista así que si dejan algún comentario intenten ser amables y les adelanto también que si ustedes quieren tener la oportunidad de compartir lo que están tocando mañana mismo va a salir la convocatoria para nuestro recital de suscriptores en fin, vamos a escuchar las interpretaciones AIN 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 Amén. 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 Amén.